Comienza el verano en las playas de la región de Valparaíso y cientos de personas quisieron disfrutar este fin de semana. Turistas, pero no son los únicos visitantes. La fragata portuguesa vuelve a acechar las costas chilenas, lo que provocó el cierre provisorio de seis playas en esa región. El cierre provisorio implica la prohibición temporal del baño y de las actividades de recreación, permitiéndose únicamente efectuar actividades extractivas y productivas con precaución hasta que esta autoridad sanitaria lo determine. Las playas cerradas son algunas de Puchuncabí, El Tabo y Viña del Mar. Uno de estos sitios es la playa del deporte en la ciudad Jardín, donde a pesar de su cierre llegaron curiosos hasta sus inmediaciones. Esta playa está prohibida para el baño, pero a pesar de eso la gente y sobre todo los niños se acercan a la orilla, al borde costero. Entonces la idea es que nosotros lo que más recalcamos es que nos acerquen al agua. La salvavidas nos dijo que no nos acercáramos al agua y vieron los niños solos y si veíamos algo en la arena que avisáramos. La picadura de la fragata portuguesa en casos extremos puede llegar a ser mortal. Por algo es catalogada como una de las especies más peligrosas del mundo para la OMS. La picadura de una fragata portuguesa produce un dolor intenso. Voy a estar en el agua obviamente y voy a sentir como que me enterraron un cuchillo, una aguja, en una pierna, en una extremidad. Voy a sentir mucho, mucho dolor. Luego voy a sentir una sensación como una quemazón. Otros de los síntomas más comunes de la picada de una fragata portuguesa son las náuseas, calambres, dolores de cabeza e incluso tener dificultades para respirar. Obviamente retirarme del mar, tratar de lavar la zona con agua limpia y ir a un centro asistencial para el manejo del dolor. En caso de presencia o se visualice fragata portuguesa en los sectores costeros, informar inmediatamente a la autoría amarilloma más cercana. Estas son algunas de las recomendaciones para evitar pasar por un mal rato y disfrutar a concho este verano, a pesar de estas invitadas de piedra.